Hola chicos, le traigo un árbol maravilloso para que lo conozcan. Es uno de mis arbolitos favoritos, preferidos, que es Huaymanía tricosperma, llamado también tineo o palo santo. Es una especie botánica de árbol, perenifolio, en la familia de las cunoniaceae. Es endémica de sitios boscosos húmedos cordilleranos de Chile y Argentina, y en Chile crece desde la provincia de Talca hasta la península de Taitao. Este árbol siempre verde con flores pequeñas, se usaba antes la antigüedad por su corteza y hojas como astringente, y balsámica y en infusiones para combatir grandes diarreas crónicas. Un árbol muy hermoso que se caracteriza por su bella hoja en forma de cruz, por cual se le predomina como palo santo.